Con heridas punzocortantes en el pecho fue encontrado sin vida esta mañana un anciano en el interior de su rancho a un costado de la sabana sobre las calles Islas Vírgenes de la colonia Bicentenario como referencia a un costado del fraccionamiento caribe. El infortunado sujeto presentaba una apuñalada de aproximadamente 5 centímetros a la altura de la tetilla del lado izquierdo y respondía en vida al nombre de Clemente Pot, de 61 años de edad, nativo de Mérida, Yucatán y de oficio carbonero y quien al parecer fue ultimado por su entenado de nombre Sergio Walter. Fue Laura Paniagua González de 33 años de edad la persona que en primera instancia se percató del cuerpo sin vida de su pareja sentimental, el cual se encontraba tirado boca arriba con una herida punzocortante en el pecho, por lo que al percatarse de los hechos pidió apoyo de inmediato a las autoridades. Datos recabados en el lugar señalaron que el hoy oxiso tenía viejas rencillas con su entenado de nombre Sergio Walter, por lo que la noche de ayer, bajo los influjos de alguna droga, el menor de edad arribó al domicilio del hoy oxiso, asesinándolo con un arma punzocortante, para luego robarle una motosierra que se encontraba en el lugar de los hechos. Finalmente al lugar arribaron el servicio médico forense para dar fe de los hechos y posteriormente levantar el cadáver del infortunado sujeto. Para Notivision, José Palma